Hecha, sigo defensor de atrás, viene un centro, puede venir el peligro, hay un remate De los 25 metros del árbol, así como hace la semilla Hay un centro, ojo, la pelota, bueno Tiene cuida, paté, paté Es que ahora Rosaldán, hay que tener cuidado con esos pasos hacia atrás Nunca me gustaron Pero el medio arranca Gonzalito Ahí está Pister, puede venir el gol, puede venir el gol ¡Gol! Ayers, con un centro, cuidado que puede haber peligro La valla se tira a Kelly, le puede venir el gol, puede venir el gol Y señoras y señores, esto es increíble ¡Esto es increíble! Qué bien, por eso es que le llamo Alexis Laraña Rivera Porque está en todas partes, como el mismo Pister Villegas Los intermedios de su jugador O'Toole, O'Toole con Ángel Se va a internar Ángel, la toca allá hacia adentro Puede venir el peligro, hay un pase, puede venir el peligro, se tira Los Islanders, puede venir el centro, puede venir el peligro Centro algo, el segundo aporte Salta a Kelly, se le escapa la pelota En amontamiento, jugador, el tira ¡Gol! 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 La rueda toma Carrera Villegas ¡Tira! ¡Gol! ¡Ah, qué le lo canchaba! ¡Yo lo vi a Denis!